Cuando mencionamos el liderazgo generacional, estamos hablando de la evangelización y el discipulado de nuestros hijos, de las siguientes generaciones, desde la perspectiva de los padres y desde la perspectiva de toda la iglesia. Hola, soy Lucas Leys y quiero invitarte a que participes de una entrevista espectacular con Elaine en Impacto de Vida. Vamos a estar hablando del discipulado de las nuevas generaciones y cómo la iglesia puede hacer para no perder a ningún hijo, ningún nieto, ningún sobrino y que los jóvenes y los adolescentes de hoy amen a Dios. Les va a encantar. No se lo pierda. El próximo miércoles a las 7 de la noche tenemos cita. Nos vemos. ¡Gracias!